Y puede que haya algo, vamos a ligarlo, quizá un nivel adicional, que nos llevará a algún sitio. Vale. ¿Qué hace ese hippie? Así que has entrado ya, era hora. ¿Qué pasa con mi conjunto? Esta es la cuestión, no me gustan los tréboles, me encantan. O puede que antes y tal vez incluso tenga demasiada verdad. Es como comer caramelo todo el día, un rollo. Y si me he desprendido de los cuantos, ¿me muestra tu compromiso? Vale, aquí tienes un puzzle, seguramente sea demasiado difícil para ti. Meta esos zorros en los espacios que brillan, a ver si puedes. ¿Hola? ¿Qué hay que hacer? Vale. Vamos a probar. Lo mismo... No, 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 señor. Eso no va así. Por aquí. Para allá. Ah, sí, va así. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Máquina. Quiero coger toda la moneda. Ahí hay un trébol. Y hemos completado un puzzle. Vamos. Flam. Pues ya tenemos. Ah, que son muchos puzzles. Tiene pinta de que van a ser varios puzzles. Vamos a probar. Vamos a probar. A ver qué tal. Ah, sí. Parece que son muchos puzzles. Aquí va otro sencillo, elegante. Se te salta la grimilla. Buena suerte. Bueno, pues ya está hecho, ¿no? Me parece un poco... Trochería, pero vale. Ok. Dame el trébol fácil. Otro trébol. Facilón. Vale, se me habilitará otro. Bueno, pues sí. Venga. Otro pino. Vamos. A ver. Has vuelto. Digo, hola. Aquí va un extraordinario para ti. Por lo menos que te diviertas. Bueno, pues ya está hecho. Son muy fáciles, la verdad. Es un juego que tiene pinta... Bueno, que tiene pinta no. Que es para niños. Entonces... Entonces, bueno. Pues no pueden poner unos puzzles tampoco muy complicados. Porque si no, los niños se aburrirían. Ya que la capacidad atencional de un niño... Pues no... No tiene muchos minutos. Entonces, bueno. Os aburriríais algunos... Si os ponéis puzzles difíciles. Así que, bueno. Unos puzzles facilones. Sigues aquí. No es fácil avergonzarte, por lo que veo. He preparado otro. Ok. Vale. A ver... ¿Qué hay que hacer? Vale. Ya lo tengo hecho también. Hasta el final. Aquí. 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 Al fondo. Y a subir. Otro trébol. Facilón. ¿Eso qué es? ¿Hay un reloj? ¿Por qué se ríen? ¿Este qué pasa? ¿Que va a ser más difícil? ¿No qué? No sabemos por qué se están riendo. Vamos a ver... Si nos sorprende. Sigue a tope. Aquí va el último. Me llevo el tiempo. Vamos. Vale. Vamos a ver. Aquí ha entrado el primero. Ya lo tengo resuelto, creo. Creo que no estoy seguro. Así es. Re. Resuelto. Bueno, pues ya sabéis. Si queréis echarle un vistacillo a los niveles. Ahí tenéis una pequeña guía. De cómo conseguir. Todos los. Los tréboles de la plaza. Vamos. Vale. Ah, no. Queda otro. Bueno, como me dijo que era el último. O nada. Vamos a por el último. Vamos. Vamos. Yeah. He hecho esto para ti. Va. No hay nada. Olvídalo. Solo miro si puedes superarlo. Claro que sí. Vamos a verlo. Esto aquí. Esto aquí. A ver. Esto arriba. Esto aquí. Este abajo. Este ahí. Y este aquí. Por favor. Dame el trébol. Y dame también las monedas que me gustan. Llega, 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 llega. Sí. Dame el trébol. Ahí está el trébol. Rico, rico, rico. Bueno, pues ahora sí. Aquí tenéis todos los puzzles de la plaza. Vamos a seguir adelante. ¿Qué? Sí.